La frase que hace muchos años alguien me enseñó. No todos tienen el mismo corazón que tengo yo, punto. Repítete esa frase. No todos tienen el gran corazón que tengo yo. Se oye muy soberbia, sí. Se oye media sangrona, sí. Pero eso repítelo cuando alguien no es recíproco con el cariño o la ayuda que tú le das. Si ves que esa persona no tuvo la reciprocidad contigo, repite eso. No todos tienen ni la conciencia, ni el amor, ni el cariño, ni el corazón que tengo. Y no esperes que la gente te pague con la misma moneda y mucho menos los hijos. Que quede claro, el único amor en el cual yo no pido reciprocidad como lo pediría en el amor de pareja es con los hijos. Los hijos te aman a su forma, a su manera. Y dices oye, si me llama mi hijo ahorita y me dice papi se quedó mi automóvil aquí, estoy en plena avenida. Les pido terminar la transmisión para ir por mi hijo, tú harías lo mismo. Bueno, pues ya me pasó hace unos días, no me estoy quejando.